Hola, buenos días a todos. Hoy estamos otra vez con una clase de espalda sana. Para la clase de espalda sana de hoy necesitaremos un cojincito pequeño o un rodillito de una toalla bien cilíndrico, ¿vale? Puede ser una toalla grande, de acuerdo a tu tamaño de estérmica. Entonces, vamos a trabajar con este rodillito en la conchoneta. Vamos a comenzar la clase de hoy. Ancho de cadera a las piernas, estamos aquí relajando y vamos a trabajar el cuellito desde arriba, relajándolo a un lado y al otro y vamos. Inspirando y exhalando, eso, y relajando el cuellito, tranquilo, ahí nomás. Vamos respirando suave. Muy bien, ahora vamos a llevar el mentón hacia el esternón y hacia arriba. Recuerda que todos estos movimientos los debes ejecutar teniendo en cuenta tus lesiones cervicales, ¿vale? Ten en cuenta los límites que tienes en tus cervicales y mueve el cuello de acuerdo a esos límites. Muy bien, llevamos la orejita a un hombro y vamos por abajo, buscamos el otro. Inspirando y exhalando, inspirando y exhalando. Muy bien chicos, una vez más y la última. Muy bien, vamos al centro, subimos y bajamos los hombros. También es importante que sepas que cada uno de tus movimientos deberás realizarlo, minuto, un minuto y medio, dos minutos, ¿vale? Muy bien, suelto aquí y circula con el hombro, inspirando y exhalando, tomando aire, soltándolo. Eso, muy bien. Una vez más y al revés. Vamos por el otro lado. Inspirando y exhalando. Tomo aire, suelto el aire. Una vez más, ¿vale? Y ahora vamos a trabajar otro redondito más, pero ahora movilizando ya la paletilla, que me va a ayudar a soltar también muchos músculos que tienen incidencia con el cuello. Muy bien. Seguimos ahí y ahora soltamos hacia el otro lado. Inspirando y exhalando. No te olvides, también, no te olvides de flexionar un poquito las dos rodillas y de apoyar totalmente la planta de los pies. Inspiro y exhalo una vez más. Y la última. Va. Ahora, una vez de soltar un poquito más arriba. Perfecto. Muy bien. Voy a soltar también un poquito, me pongo degustado, ¿vale? Un poquito la columna. Vamos a hacer el movimiento este aquí, de cadera, columna y cabeza. Inspiro bajo plano, exhalo el aire, subo crudo. Inspiro bajo plano, exhalo el aire, subo crudo. Una vez más. Inspiro bajo plano, exhalo el aire, subo crudo. Y la última, chicos. Inspiro bajo plano, exhalo, subo crudo. Muy bien, no te olvides de repetir este movimiento unas cuantas veces ¿Sí? O minuto y medio o dos Perfecto, volvemos a movilizar el hombro, perdón, la cabeza lateralmente Una vez más y ya constatamos que la cabeza se mueve un poquito más Ahora pasamos al suelo, perfecto Y vamos al suelo, nos vamos a mover de la siguiente manera Vamos a arrumbarnos, boca arriba Vamos a colocar el rodillito en las cervicales, ¿vale? Colocamos en las cervicales y el primer movimiento que hacemos es un movimiento de desbloqueo de caderas Haciendo una rotación Este movimiento de desbloqueo de caderas va a incidir directamente sobre tus cervicales Ya que la columna dorsal se mueve y la columna lumbar se desbloquea Y esos movimientos te van a ayudar a que el cuello también se relaje Y tus articulaciones se muevan con mayor facilidad Muy bien, ten en cuenta que este movimiento lo tienes que recortar minuto y medio o dos Porque es un movimiento que te va a ayudar mucho, mucho más de lo que tú crees Una vez más, llegamos al centro Y ahora cierra las manitas para realizar un movimiento de flexión lateral con el cuello Y vamos a un lado y vamos al otro Inspirando y exhalando Y seguimos movilizando la cabeza Yendo poco a poco a buscar la mejoría de toda la parte superior del cuello Muy bien Entonces, una vez que hicimos un minuto y medio o dos Inspirando, exhalando Trata de colocar bien tus plantas de los pies Pegaditas al suelo Llegas al centro Y aquí vamos a bascular los pérdicos Otro movimiento que me va a ayudar directamente en la movilidad de mis cervicales Ya que el movimiento de báscula pérdica te ayuda a desbloquear y a movilizar los músculos paravertebrales Muy bien Una vez más Preocúpate por el tiempo No lo hagas muy curtido Hazlo muy largo Minuto y medio, dos Respirando tranquila y pausadamente Muy bien Una vez Perfecto Ahora el movimiento que vas a hacer es llevar el mentón Atrás y adelante Atrás y adelante Si la almohadita o la toalla se te desacomoda La vuelves a acomodar Y continúas No te quedes haciendo el movimiento en una mala posición de la cabeza Si no, no habrá ningún efecto positivo Inspira y exhala Inspira y exhala Una vez más La última vez Perfecto Ahora Una vez que terminas de hacer dos minutitos El próximo es Toma aire y cuando tomas aire Abre tus manos Y acerca Todo lo que puedas Las paletillas al suelo Suelta Inspiras Exhalas Inspiras Exhalas Inspiras Exhalas Y la última Inspiras Exhalas Muy bien Ahora Vamos a hacer un movimiento De rotación de cadera Y estiro rodillas Primero Abro las manos Ahora Roto la cadera Estiro la rodilla Y me quedo ahí Unos Siete Ocho segundos Para volver Vuelvo a este lado Me voy al otro Suelto el aire Me quedo ahí Unos siete Ocho segundos Vuelvo Regreso Me voy al otro lado Inspira Exhala Me quedo Siete Ocho segundos Vuelvo al centro Y me voy al último lado Inspiro Exhala Me quedo ahí Siete Ocho segundos Vuelvo al centro Y me quedo Recuerda Hacer este movimiento Minuto y medio Por un lado Me doy vuelta Vamos a trabajar Otro movimiento De desbloqueo De columna Que te ayudará Con tus cervicales El movimiento El movimiento es Cadera Columna Y la cabeza Y cabeza Columna Y la cadera Cadera Columna Y la cabeza Y cabeza Columna Y la cadera Fíjate que lo hago Muy lento Ya que quiero sentir Que es lo que está pasando En mi columna Lateral Y también Sentir Que el movimiento Está ayudando A que toda la musculatura Y todas las vértebras Se estén movilizando Y eso va a favorecer A un mayor riego suminio Y a una mayor Relajación muscular Y también Un poquito Tecnológica Estaré un poquito Más relajado Inspiro y exhalo Una vez más Y la última Muy bien Ahora Vamos a ir subiendo Me voy a ir Pero me voy a quedar En esta posición Las rodillas Flexionadas Dejo caer el cuerpo Y estiro Toda la Musculatura Para vertebral Suelto el aire Inspiro Suelto el aire Inspiro Suelto el aire Inspiro Suelto el aire Y una más Inspiro Suelto el aire Muy bien Tomo aire Suelto el aire Y subo Lenta Y pausadamente Lenta Y pausadamente Si me mareo Me vuelvo a sentar Ok No estoy ahí De pie O andando el mareo Muy bien Me coloco Normalmente En esta posición Suelto los hombros Y nos vemos En una próxima clase De espalda sano Suelto el aire Gracias por ver el video.